Los chicos cool no miran las explosiones Y hoy lo vamos a demostrar ¿Sabes? Ese mito es verdadero Hoy casaremos 24 mitos de películas en una hora ¡Comencemos! En la película Kingsman podemos ver que intentan romper un vidrio bajo del agua y lo logran Vamos a ver si esto es verdad Mito falso En Indiana Jones vimos que si tomas el gran tesoro Se activan todas las trampas Veamos si eso es cierto Logré pasar todas esas trampas Hemos llegado al precioso botón de like Pero ¿sabes qué sería más precioso? Que tú le dieras like a este video Y si llegamos a 300 mil likes Haremos el video de cazando 50 mitos de película en 50 horas Ahora sí me lo llevo ¡Está temblando! Una trampa se activó En la película de Hannah Montana demuestra que puedes tener una doble vida ¡Hola! ¡Hola, Mariana! ¿Cómo estás? ¡Bien! Mira, te presento a un amigo, el surfista ¡Hola, un poquito surfista! Me encanta ¿Tú eres Mariana? Sí Es Mariana, mi mejor amiga Jamás la podría confundir con nadie No, es espectacular porque siempre me había hablado de él y tú la ves seguramente en la tele ¡Mirá, vengo! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Cómo estás, chicos? Espera, espera, amigo Es Hannah Montana ¡La hermosa! ¿Qué dice aquí? Ah, I don't speak Spanish No lo puedo creer ¡Me dejo Spanish! Sí, eso significa pan y inglés ¡Panish! ¿Quién es fan? Chicos, la verdad es que... Soy Hannah Montana ¡Mariana, siempre ha sido Hannah Montana! Este mito es verdadero No lo puedo creer ¿Por qué no me dijiste? En la película Buscando a Nemo Vimos que Dory sabía hablar cetáceo ¿Será verdad esto? A ver, Bobby ¿Habla cetáceo? Sí Puedo hablar cetáceo Es verdadero En la película 17, otra vez El actor Zack Espron podía girar una pelota de básquet con su meñique ¿Será posible? Yo creo que sí A ver ¡Sí, sí, sí! ¡Es increíble! ¡Increíble! Este mito es real ¡Es verdadero! En la película Enredados Rapunzel noquea Con un sartenazo ¡Vueltame, loca! ¡Torre, te voy a comer así! ¡Traciérame todo su dinero! ¡Tranquilízate, estás loca! ¡Traciérame tu dinero también! ¡Eso es para hacer huevos, no! ¡Esto es injusto! ¡Cállate! ¡Listo confirmado! ¡Loca! En la película Top Gun Vimos que Tom Cruise podía manejar un avión de cabeza ¿Podrá ser cierto esto? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Funcionó, funcionó! ¡Bien! Tom Cruise lo hizo ¡Tú también puedes! ¡El mito es verdadero! ¡Y se le cae! ¡Está pesado! ¿Estás bien, Calamardo? Sí, aunque se me subió la sangre a la cabeza ¡Eh, chicos! Les quiero hacer una propuesta Quiero hacer una apuesta con ustedes de mil dólares Los queremos invitar a nuestro canal Construir aviones Y el que construya los mejores aviones se lleva los mil dólares ¡Ajá, Nacá, Nacá! Nosotros estamos hechos para hacer aviones ¿Aceptan la apuesta? ¡Claro que sí! Vayan al link de la descripción porque nos vamos a enfrentar a Bruno y Joel en el canal de ellos El que construya el avión más potente y que vuele más alto ganará mil dólares ¡Corran al link de la descripción! ¡A ver eso! En la serie Stranger Teams Once flotaba en una piscina y podía viajar al otro mundo Ahora mismo Nando lo está intentando No sabemos qué está pasando Vamos a ver qué ocurre Ok, creo que está empezando a sentir algo No sé qué le está pasando Pero está como convulsionando ¿Qué le pasa? ¿Lo volaste a viajar? ¡No! El agua estaba muy fría Entonces me dio tembladera Este mito es lo falso En las películas de terror vemos que el asesino persigue a su víctima y lo mata al personaje menos importante Vamos a ver cuál de nosotros puede lograr ¡Ajá! Dios mío, Dios mío ¡No! ¡Ajá! ¡No, por favor! ¡No me maté! ¡No abres! ¡No abres! ¡No abres! ¡Me muerí! ¡No, por favor! ¡Quítate el camarógrafo que me va a matar! ¡No entienden! ¡Ay, no cerré la puerta! ¡Me mató! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Ya! ¡No! ¡Mito confirmado! Una de las batallas más épicas que hubo en películas fue la de Batman versus Superman los dos superhéroes lucharon para saber quién era el más fuerte y hoy vamos a comprobarlo ¿Listo Batman? ¡Nací para esto! Y si hacemos unas pulsadas me parece bien ¡Bien! 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 ¡No, no, no! ¡El poder! ¡El superpoder! ¡No! ¡No! ¡Bum! ¡Bum! Ni siquiera con Kriptonita se me puede ganar ¡Bum! ¡Trizo empezó a subir su logro! ¡Muy feo! ¡Puedes romper los espejos! ¡Bum! ¡Bum! Parece que este mito es falso que la arma no se rompió ¡Bum! ¡Bum! En la película La Caja si presionas el botón rojo ganas un millón de dólares ¡Veamos si es verdad! Pero antes de presionar te invito a que tú presiones el botoncito rojo que dice suscribirse si quieres ganar un millón de dólares 5 4 3 2 1 Pues espero que te hayas suscrito porque no cayó ningún millón de dólares ¡El mito es falso! El mito dice que Spiderman puede cargar a una persona mientras va en una telaraña Vamos a ver si es cierto ¡Oh! ¡Soy Mary Jane! Por favor llévame contigo ¡Te lo quiero! ¡Espérate! ¡Me quieres recargar tú a mí! ¡Yo soy la chica! ¡Pero es que esta chica es muy pesada! ¡No! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Me estás en el patato! ¡Estás manoseando mucho! ¡Tenquilo hermosa dama! ¡Yo te salvaré! ¡Momento! ¡No soy una chica! ¡El hombre Alan! ¡Y este mito es falso! ¡Oh! ¡Qué paliza! ¡Bum! Sí, yo sé soy malísimo pero ¿saben qué? Hay un mito que dice que si utilizas unas Jordan te vuelves mejor jugador de básquet ¡Hay que contrabar! Aquí están mis Jordan ¡Ya estoy preparado! ¡Bien! ¡Este mito es verdadero! Hay un mito que dice que los superhéroes en las películas siempre son amigos Bueno supongo que eso es verdad ¿cierto? Todos somos amigos aquí Eh... Sí, claro claro que somos amigos pero bueno yo me tengo que ir ahorita porque me están llamando tengo que irme chau pero no eres mi amigo ¡Yo soy amigo de Tobey Maguire! ¿Quién eres tú? Yo soy Spiderman ¿Tú no eres el Spiderman que yo conozco? ¡Hasta luego! Somos amigos ¿no? ¡Ay! ¡Mira la batiseñal! ¡Me voy a mi batimoy! ¡Adiós! Ni siquiera me cae bien Bueno supongo que el mito es falso Siempre que jalaba en la cuerda detrás de Woody de Toy Story decía hay una serpiente en mi bota ¿No será eso cierto? Hay una serpiente en mi bota ¡Quítame! ¡Ven acá! ¡Ven a quitarme eso! ¡Ajá! ¿No hay nada? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Por qué me mentes Woody? No sé si es para lo que estoy programado ¡Este mito es falso! Si corres como Naruto corres más rápido yo les llevaré el tiempo en sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! Bastante bien casi 7 segundos Ahora tienes que correr normal ¿Preparado? ¡Listo! ¡Ya! ¡Apúrate! ¡No! 7 segundos con 66 centimos ¡Qué! Cobriste más rápido como Naruto eso significa que ¡Este mito es cierto! Piratas del Caribe vimos que si sacas a una sirena del agua te aparecen piernas ¡Ven acá sirena! ¡Vengase! ¡Ay! ¡Vengase! ¡Ay! ¡Oh por Dios! ¡Esto es cierto! Bueno pero ahora camina ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Vamos el mito pero no sabe caminar! En todas las películas de Batman cuando aparece la batiseñal Batman llega al rescate con este diseño que hice voy a proyectar la batiseñal ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Batman! ¿En qué te puedo ayudar? No solo estaba comprobando un mito a ver si venías con la batiseñal ¡Para eso me llamaste! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Una sida con Robin! ¡Adiós! ¡Pero sí funcionó! ¡El mito es real! ¡Perdón! ¡Bam, bam! En la película Encanto si cantas puedes hacer crecer a las plantas ¡Vamos a ver! ¡El bien me un destino gentil una vida de sueños vendar ¡Wow! Y así el poder de mi don ¡Oh! ¡Sí! ¡Esta lista! ¡Es verdad! En Toy Story vimos que vos podía volar pero eso es mentira porque solo eres un juguete ¡No soy un juguete! ¡Ya vas a ver! ¡Vamos a comprobar este mito si es verdad o mentira que me querías patrana ¡Al infinito! ¡Ay! ¡Lo va a hacer! ¡Allá! ¡Te lo dije! ¡No puedes volar porque solo eres un juguete y este mito es mentira! Hemos visto muchísimas veces en películas de anime que si gritan se ponen muchísimo más fuertes pero yo no creo que sea necesario eso ¡Vamos a ver yo loco! Aquí voy ¡Una hernia! ¿Será lo que te va a salir? Creo que tengo que hacerlo Mariana Voy Aquí voy ¿Qué tal? A ver un besito Excelente En la película Lightyear vimos que preparaban el sándwich de una forma muy extraña con los ingredientes por fuera y el pan por dentro Y aquí tenemos este ejemplar tiene todos los ingredientes por fuera el pan en el centro No se ve muy bien y creo que si lo agarras debe ser pegostoso Vamos a probarlo y veamos qué tal Es difícil la estataga grande ¿Qué dices? Con textura sabor ¿Qué te parece? Me gusta cómo se siente cuando lo muerdes porque se siente mucho el sabor de jamón pero después es muy grado no se siente el pan los ingredientes están todos mezclados no No le gustó ¿Quiere decir que este mito es falso? ¡Falso! Lo logramos Papurris pudimos completar 24 mitos en apenas una hora ¡Sí! ¡Uy! ¡Increíble! Pero tengo este mito también que es un mito extra ¿Cuál es ese mito? El mito dice que un avión puede ser lanzado desde una pistola gigante y causa una explosión gigantesca ¿Qué? Loco tenemos que comprobar ese mito Bueno vayan al link de la descripción al canal de Bruno y Joel porque vamos a comprobarlo en su canal vayan para allá y suscríbanse a ver ese mito comprobado Eso va a estar épico vayan Tendremos que construir los aviones de papel más raros y difíciles de hacer que conseguimos en toda la internet y ganará el que sea más rápido potente y peligroso Para hacer esto más interesante el equipo que pierda deberá hacer una donación de 500 dólares a una fundación Esta competencia no va a estar nada fácil estamos nerviosos pero bueno ya no hay vuelta atrás así que vamos con esto